International Mixtape Yo te quiero amar, yo te quiero besar No te quiero quedar, nena ven te pa' acá Yo te quiero llevar a la estrella lunar Hasta el final y vuelta, algo nuevo a empezar Eres una diosa nenita, me diste todo lo que yo quise Todo lo que yo necesito sin decirte ni cositas lindas Cositas de amor como te digo ahorita Cuando nos vemos se que te tira la adrenalina Y mi amiga, cuando te beso se te abren las piedritas Esos ojitos que me hablan cuando tú me miras Diciéndome palabras que no salen de tu poquita No digo nada, te contesto acariciándote en competida Yo te quiero amar, yo te quiero besar No te quiero quedar, nena ven te pa' acá Yo te quiero llevar a la estrella lunar Hasta el final y vuelta, algo nuevo a empezar Now just listen, man Believe me when I'm trying to say I'm really trying to change my ways But passion's running through my veins I'm like a bull who's chasing flags Crazy eyes is just a face Girl, I care for you We don't play it safe with you But outside I wanna wrap it up I don't wanna end up with stains So better quit my playing day Yo te quiero amar, yo te quiero besar No te quiero quedar, nena vente pa' acá Yo te quiero llevar a la estrella lunar Hasta el final y vuelta, algo nuevo a empezar Trust me boo, I'm loving you I will behave and nothing We'll be ever standing in our way No I would lie if I would say Baby, why won't we try to stay committed Cause people gonna break up everyday Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Everywhere I look, touch, walk and breathe It's unconditional love Everywhere I look, touch, walk and breathe It's unconditional love Everywhere I go, stay, talk and see It's unconditional love Everywhere I go Stay, talk and see It's unconditional love Tomando el momento Algo bueno pensar Veo mi bendición en la mente pasar Les canto una canción Palagras y a darle Pinto un cuadrito para la vida crear Voy a elegir las palabras Más amables, pintura mágica La intención es honorable En realidad toda creación Es arte, simplemente es una Reflexión que comparte el corazón La vida es un carnaval Vamos a pasarla bien Unconditional love Todo lo que digo, camino, miro, respiro Ilumino mi destino, angelito Infinito, ratatata Me siento libre, me siento Free, me voy a hacer que Everywhere I look, touch it What am I, it's unconditional love Everywhere I look, touch it What am I, it's unconditional love Borrachito Music Borrachito Music De la pista plata Colegiala, va a querer también Sugar Mama, va a querer también Lo recibo cuando lo paso Y es que entera la controla Me espera cada hora Pa' que vaya me la coma Magicala, dejo toda en la nube Y se enamora, lista pa' la relación Ya, pero soy yo el que no puedo más Tengo mi destino, mi camino Que voy a caminar así Dicho mamita, ahora ven acá No pienses más Vamos tú y yo a hacer cositas Que nos va a agotar La disfruta esta hora Este segundo que se va a pasar La de la bachata Va a querer también La de Cali salsa Va a querer también La que se pone mala Va a querer chingar La de la gorda flaca Va a querer también La que siempre tiene ganas Va a querer La que niega La de calza Va a querer también La que me pone en trance Va a querer también La que me dio un chance Va a querer también Mira oye Déjame decirte una cosita He cometido horrores No me dejo seducir más Viste que la vida es una lección Aprenderle al corazón Vivir con la por amor Echase herida Por favor date tranquila Llegó tu solución Soy todo un caballero En el job y en la cama Soy unquila Soy de arriba Vine a buscarte Hacerte mía Yo ni sé de dónde eres China, Europa o Latina We be killin' We on a flip mode Con mis gatos activao' aquí We feelin' death long Una vaina bacana Psicopatada Let's go Si no hay napier Esta fiesta se acabó Una vaina bacana Psicopatada Yo soy chileno malo Tú la maniaca De esas que tacan No te me hagas Como yo a ti Tú a mí me tienes ganas Una vaina bacana Psicopatada Como yo a ti Tú a mí me tienes ganas Vaina bacana Una vaina bacana Una vaina bacana Tú a mí me tienes ganas Chica mala me la va a comer Esa chica se va conmigo Una de esas te va a querer Están aquí Quiere que le tire La gata la está pasando Bien muy bien Eleni Empiezo el ciclo Dame tu fe Y celular también Pa' poderte llamar Y crearte estilo Esa chica mala A ella le gusta eso bailar La chica mala Conmigo se va a encontrar Chica mala A ella le gusta eso bailar La chica mala conmigo Se va a encontrar I don't know her name She caught my eyes And said hi The other day We're about to meet again She's on her way She's looking like a tent Ready to play La chica mala Chica mala me la va a comer Esa chica se va conmigo Una de esas te va a querer Están aquí Quiere que le tire La gata la está pasando Bien muy bien Eleni Empiezo el ciclo Dame tu fe Mi celular también Pa' poderte llamar Y crearte estilo Una vaina bacana Psicopatada Yo soy el cielo No malo Tú la maniaca De esas que tacan No te me hagas Como yo a ti Tú a mí me tienes ganas Una vaina bacana Psicopatada Como yo a ti Tú a mí me tienes ganas Una vaina bacana Una vaina bacana Como yo a ti Tú a mí me tienes ganas En la disco están bailando Gatita estoy buscando Y me pongo detrás Perros tengan cuidado En la disco están bailando Gatita estoy buscando Y me pongo detrás Perros tengan cuidado A mí no me importa niña We've been dancing in the club A mí no me importa niña Searching for the hottest one A mí no me importa niña No drugs are very done No, no Where is she going off? Lucky me Me la encuentro en la pista Está bailando Necesita atención de malandro En un rato más que posición Negociando Decile que lo quepa Que sepa que tanto Le tiro un paso Y ya se pone hot Aquí viene el tiburón Radio North Detoní su fuente Viene a recatarte Puede conmigo Te voy a encontrar En la disco están bailando Gatita estoy buscando Y me pongo detrás Perros tengan cuidado En la disco están bailando Gatita estoy buscando Y me pongo detrás Perros tengan cuidado Que sepa que tanto La música es tan buena Es tan buena Adesina Vamos a pasar, yo lanzo la raqueta, los de la NASA van a llegar La estrella, vamos a alcanzar, entre ellas Vamos a pasarla bien Vamos a pasarla bien Vamos a pasarla bien Vamos a pasarla bien Vi que nada es como me imaginé, ahora sé Y nada es como la vida fue, mi niña, niño, chica Hay una mujer lindita, cuico y choro en la mezcla Tengo activado ese clan, llego hasta el fin del mundo Me acaba, no me sé la verdad, pero sé respetar La palabra, la paz, la palabra equilibrada Porque yo lanzo la raqueta, los de la NASA van a llegar La estrella, vamos a alcanzar, entre ellas Vamos a pasar Yo lanzo la raqueta, los de la NASA van a llegar La estrella, vamos a alcanzar, entre ellas Vamos a pasarla bien Vamos a pasarla bien Vamos a pasarla bien Vamos a pasarla bien International Next Take Yo quiero seguir tocando ese body Mami, tengo que verte después del party Yo ya vi que eres la perfecta pa' mi Así que nada me va a parar tenerte aquí I wanna keep touching the sexy body Girl, you leave that with me after the body Don't let you know you're the perfect one for me So am I gonna get you this most stop in me Mami, lo siento, pero yo te quiero ver Vamos a hacerla sobre, a ver si todo está bien Fue de tiempo que ahora tendría que ser La primera vez de romper las paredes Entre tú y yo, señorita, está riquísima Automáticamente eres una necesidad Vamos a empezar, terminar, sin ganas de parar Toda la noche reservar pa' los dos mamacitas Yo quiero seguir tocando ese body Mami, tengo que verte después del party Yo ya vi que eres la perfecta pa' mi Así que nada me va a parar tenerte aquí I wanna keep touching the sexy body Girl, you leave that with me after the party Already know you're the perfect one for me So am I gonna get you this most stop in me Lo que siento es temporal Seré lo que hablo por la experiencia Girl, I wanna see you, that's for real But I just wanna hit around and that's the deal Porque en el amor es y todo sale igual Haciendo el empeño no era la única Still I wanna see you, see you, baby Twice a week, I just wanna be inside of you Laying next to you Yeah, twice a week, I just wanna put it all on you You know when that's all good Baby, twice a week, we gonna have a connection No trouble, no friction Just made love and affection, put all sex in We part-time lovers Tenemos noche full de amor We part-time lovers Boca palabra, full acción Soy tu part-time lover Tenemos noche full de amor We part-time lovers Drama entre tus días Mami, we part-time lovers Matter of fact, again today We part-time lovers If you're horny, I'm on my way Little sexy mommy Settle up and make it rain I'ma follow your lead, sweets Make the rhythm aid away Twice a week, I just wanna be inside of you Laying next to you Yeah, twice a week, I just wanna put it all on you You know when that's all good Baby, twice a week, we gonna have a connection No trouble, no friction Just made love and affection Lo sex in, flex in, flex in Sando el sentido, materializando We do fall that we fall off There's no limit, not the skies, not the stars above We're bright, but in all you listeners Realize the times continuous Yeah, we do fall that we fall off There's no limit, not the skies, not the stars above Aim high, but in all you listeners Realize that the time is infinite I'm sorry, but I don't want you here She's having me on the phone Cause she's home alone She's trying to get back to me, gone for tone But it's too bad, cause you know I'm a rolling stone Now you're on your own, cause I'm gone Now you're thinking about me Si tú fueras dama, no haría lo que hiciste Dijera que dijiste, pasara que supiste Ahora sé que supiste, que yo no estoy triste Eres tú la que lo siente por todo lo que perdiste Yo sé lo que sentiste Y así me deciste que este papita pa' lo mío Tú ya no existes Y solo a veces siento los gritos de nuestro triple Yo la pasé bien y tú a tu max estuviste Tú ves Se siente solita sin nadie que la entienda Esa mamita suensa en mí Sé por qué cuando le preguntan y ella le contesta Que ella corresponde a mí Pero yo no le hablo, no la tomo ni en cuenta Yo soy lo que le falta ahí Repite lo que pasó, ya no me vale la pena Soy pero no te quiero a ti Tu cuerpo me está sorprendiendo Tu mirada me fue atrapando Tú me tienes delirando Tanto coqueteo me va calentando Tu cuerpo me está sorprendiendo Tu mirada me fue atrapando Fuerte es el deseo que nos está matando girl Mami no te arrepientas Sabes que tú me tientas Porque más bien no piensas Que tu cuerpo me sienta Sedúceme con un besito de sabor a menta Mami no te arrepientas Sabes que tú me tientas Porque más bien no piensas Que tu cuerpo me sienta Sedúceme con un besito de sabor a menta Quien es el perfume de tu piel que a mí me tiene Lo conoces ni que hacer esperando un momento Solo vas a entender que me and you, mami Somos la combi perfecta Simplemente gonna take you with me Gata, be my lady Eres la señorita que me drive me crazy No, nada de dating en Toyota on Ha sido conquistada por este Toyota on Baby, I'm feeling lonely You're just afraid that I've been on the side I'm for real, do you want me? I don't wanna ride another Brian bye 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 Give me love and my pony Porque look who's deeper than to riches So I wanna build a future with you If you're down, you can call me Open up your eyes, realize that you're mine Eres el perfume de tu piel que a mí me tiene Lo conoces ni que hacer Esperando momentos, solo vas a entender Que me and you, mami Somos la combi perfecta Simplemente gonna take you with me Gonna take you with me Gata, be my lady I'm gonna take you with me I'm gonna tell you to with me You're my, you're my Yeah, it's all good Girl, if you don't want me I got some money, so wanna call me Dare to Eat my stick like a lolly Wrap it up and pop a molly I want you Keep it real, skip the foley talk I need love, this ain't funny Yes, I could Back down if you're lonely But I'll keep trying until I get your heart Tu cuerpo me está sorprendiendo Tu mirada me fue atrapando Tú me tienes delirando Tanto coqueteo me va calentando Tu cuerpo me está sorprendiendo Tu mirada me fue atrapando Fuerte es el deseo que nos está matando, girl Mami no te arrepientas, sabes que tú me tientas Porque más bien no piensas Que en tu cuerpo me sientas Sedúceme con un besito de sabor a menta Mami no te arrepientas, sabes que tú me tientas Porque más bien no piensas Que en tu cuerpo me sientas Sedúceme con un besito de sabor a menta Chorís Álvarez, Daniel Martínez, H5 Infernal Music International Mix Esteem ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.